hola cómo están amigos de youtube bienvenidos una vez más a este canal mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a aprender a hacer este llavero de corazón ideal para regalar este 14 de febrero que es un muy lindo detalle para nuestros amigos y seres queridos y antes de comenzar el vídeo te invito a suscribirte a mi canal deja tu comentario sugerencia dale like y compártenos con tus amigos y conocidos y ahora si comencemos lo primero que vamos a necesitar es un rectángulo de una hoja blanca el mío mide 15 por 12 y lo voy a doblar por la mitad una vez que lo tenga doblado voy a hacer un corte con la tijera en forma de gota así como se puede ver y voy a delinear bien lo que son las orillas y el tamaño al abrirlo me queda este molde de corazón y si quieres puedes seguir cortando en medio para que quede más bonito y más parejo ahora voy a ocupar foamy escarchado en este caso yo lo tengo de color coral y con un palito de brocheta voy a empezar a marcar todo el contorno de el corazón ahora que ya está marcado el corazón voy a comenzar a recortar con mi tijera por todo el contorno así de esta manera me ha quedado mi pieza ahora voy a ocupar un rectángulo de foamy escarchado del mismo color de 6 por 4 centímetros y voy a empezar a hacer cortes pequeños con la tijera así como se puede ver sin llegar hasta el final dejando aproximadamente un centímetro antes de terminar la pieza y así me va a quedar este rectángulo con todas estas tiritas ya cortadas así me ha quedado mi pieza ahora voy a necesitar un cordón de 8 centímetros de largo voy a aplicar una gota de silicón caliente en la pieza que hicimos las tiritas y voy a reservar un momento aquí también como puedes ver en donde divide el corazón voy a aplicar silicón y voy a pegar borde con borde para que este corazón quede así como ondulado o como abombado ahorita te lo muestro mira lo voy a voltear y aquí cuando lo volteo se puede ver cómo ha quedado así como hondito esto es para darle ese toque de que está infladito ahora voy a reservar y voy a seguir trabajando con la pieza que le pusimos el cordón la voy a enrollar entre sí y le voy a poner silicón caliente para que esta no se despegue aquí también yo tengo una cuenta que es de madera con carita de conejo y aquí voy a introducir mi cordón en el hoyito que tiene la cuenta y voy a aplicar silicón caliente en el cordón faltando aproximadamente un centímetro de la cuenta por ambos lados voy a aplicar el silicón para que esta se pegue en el cordón y no llegue hasta el final de la pieza que hicimos aquí voy a recortar mi cordón más o menos a la altura que quiero voy a aplicar una línea de silicón caliente por la parte interna del corazón y voy a pegar mi cordón y así me estará quedando aquí yo tengo una argolla para llaves y de igual manera voy a aplicar silicón caliente por dentro del corazón y la voy a pegar ahora que ya están las piezas internas pegadas yo aquí tengo otra pieza del mismo corazón y lo hice de igual manera que el anterior ahora voy a comenzar a aplicar silicón caliente una línea por el borde del corazón y voy a pegar el otro encima así como se puede ver voy a ir aplicando silicón poco a poco y voy a ir pegando hasta obtener un solo corazón de esta pieza así me ha quedado esta pieza ya hecha voy a aplicar más silicón en donde queda el llavero para que quede bien pegado y aquí yo tengo de esta guía de perlas voy a comenzar de nuevo a aplicar silicón caliente por donde unimos los corazones y aquí voy a comenzar a pegar esta guía de perlas que también con este paso tapamos la imperfección y aquí no se va a ver cómo está pegada nuestra pieza ya hemos terminado de poner la perla en nuestro llavero y nos está quedando así ahora yo voy a ocupar un rectángulo de foamy escarchado del mismo color de un centímetro por cuatro de largo y aquí voy a aplicar silicón caliente en mi pieza de las tiritas y vamos a pegar este rectángulo alrededor y una vez que lo tengamos pegado vamos a recortar el exceso y nos ha quedado así también voy a volver a aplicar esta guía de perlas en medio voy a aplicar silicón caliente y voy a pegar la guía de perlas en esta pieza para darle un toque más de decoración así me va quedando voy a aplicar una gota más de silicón para que quede bien fija la guía de perlas y también aquí yo tengo dos ositos metálicos los cuales les voy a poner silicón caliente y los voy a pegar en la parte de en medio de mi corazón en donde están las uniones para que esta pues no se vea y quede un mejor acabado y así de esta manera habremos terminado de hacer nuestro llavero para regalar a algún amigo a un conocido a alguien especial en este próximo 14 de febrero la verdad que es un muy buen y lindo detalle y ahora solamente me queda invitarte a seguirme en mis redes sociales en instagram podrás encontrar diversos moldes de los trabajos que vamos realizando y ahí estoy como manualidades e ideas guión bajo list o sígueme en los cortos de tiktok arroba manualidades list muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo bye